Estamos pidiendo seguridad y ya nos entran a cualquier hora, nos roban, nos asaltan, hubo robos a mano de armada en los comercios del barrio. Sitúenos, ¿dónde estamos? Valcarce y la Finur. Bien, y aquí los robos son constantes, ¿qué le dice la policía? Y nosotros lo vemos al estar todo el día acá en el negocio, lo vemos y es cotidiano, todos los días pasa algo. Cuando no es un arrebato, roban una moto, siempre pasa algo. ¿Y a cualquier hora del día? A cualquier hora, sí. Nosotros le damos una nota al jefe de policía y ahora vamos a elevar una al ministerio para pedir cámara y si se pudiera hacer una reunión con los vecinos para explicarle bien el problema. No hay cámaras, ¿cuál es la cámara más cercana? La más cercana que está acá es en Tacuarí y Valcarce. Esteban, ¿y de qué comisaría depende esta zona? Cuarta. ¿Y qué le dicen con tantos robos, tantas denuncias? Y bueno, lo que pasa es que ellos nos atienden bien, nos reciben la denuncia, pero no tienen el medio, poca gente, o sea, la predisposición la tienen, pero no tienen los medios suficientes. Lo que más hemos sufrido somos los comerciantes. Y después, bueno, la gente en las casas particulares, la antena de Wi-Fi es permanente el robo. ¿Y se ha capturado alguno de estos ladrones? ¿Tiene conocimiento? No, hasta ahora, que sepamos nosotros, no han capturado a ninguno. Estamos haciendo un grupo de WhatsApp como para tenerlos o comunicarlos, ¿no es cierto? Si pasa algo o no pasa, porque no estamos tranquilos. Lo que más necesitamos es policía y cámara. ¿Cuándo empezó esta situación de inseguridad? Y se incrementó con la cuarentena. ¿Con la falta de policía sobre todo? La falta de policía ya acá, por ejemplo, en la noche, en los techos, es normal que ande la gente por encima del techo. ¿A usted le ingresaron por un ventilador? Sí, por un ventilador. Me rompieron el ventilador y me llevaron herramientas, materiales, esas cosas.